Muy bien, vamos a empezar con este webinario de Learning Season. Bienvenidos Hernán, Jorge, mi amiga Patricia, Rubén. Perfecto. Vamos a comenzar con una empresa que se llama Genómica 10X. Es una empresa estadounidense de biotecnología que diseña y fabrica tecnología de secuenciación de genes utilizada en la investigación científica. Fue fundada en 2012 por Sergei Saxonov, Ben Inson y Kevin Ness. Poco de historia. El 10X Genomics fue fundado en 2012 por Sergei Saxonov, Ben Inson y Kevin Ness para crear equipos de prueba avanzados para su uso en biología celular. Antes de iniciar la empresa, Saxonov fue el arquitecto fundador y director de investigaciones y desarrollo de 23andMe. Ness dejó 10X Genomics en diciembre de 2016 y en 2018 Justin McNair, el ex jefe de finanzas de Tesla, se unió a la compañía como CFO. En agosto de 2018, la empresa anunció su primera adquisición, Epinomics, una empresa de biotecnología centrada en el desarrollo de nuevas técnicas para la investigación de la epigenética. Cuatro meses después, 10X Genomics adquirió Spatial Transcriptonics, una empresa de biotecnología que trabaja en el campo de la genómica espacial. En noviembre de 2018, anunció planes de expansión que incluían la apertura de la planta de fabricación de Plaza Anton, California, a principios del año 2019. 10X Genomics anunció su oferta publicística inicial el 12 de septiembre de 2019, recaudando 390 millones. La compañía tuvo ingresos de 3.2 millones en 2015, 27.48 millones en el año 2016, 71 millones 18 en el año 2017 y 145 millones en el año 2018. Arbitraje y demanda. Arbitraje y demanda. Sarsanov, Edson y Nes trabajan juntos en Quantafright antes de su inscripción en BioRat en 2011. Se fueron en 2012 para lanzar 10X Genomics. En 2014, BioRat presentó una disputa de arbitraje contra los tres confundadores alegando que habían incumplido obligaciones que supuestamente tenían con BioRat. Después de que adquirió Quantafright, en 2015, un árbitro determinó que los fundadores del 10X Genomics no habían incumplido su obligación con BioRat cuando dejaron la empresa y negaron sus reclamos. En noviembre del año 2018, un jurado de la UAR encontró que 10X Genomics infligió varias patentes de la Universidad de Chicago, que tenía licencia exclusiva de BioRat. Se ordenó a 10X Genomics pagar 24 millones en daños a BioRat y una regalía de 15% sobre las ventas. 10X Genomics apeló al veredicto, pero la decisión fue confirmada en agosto del año 2020. Capitulación de mercado de 10X Genomics. A partir de febrero de 2021, 10X Genomics tiene una capitulación de mercado de 19.74 billones. Esto hace de 10X Genomics la 826 empresa más valiosa del mundo por capitulación de mercado. Según nuestros datos, la capacidad de embolsártico en un ente llamada capitulación del mercado, es el valor del mercado total de las acciones en circulación de una empresa que cotiza en bolsa y se utiliza comúnmente para asegurar cuánto vale una empresa. La operativa de 10X Genomics va a ser venta y el TEC Profit 180.05. Repito, venta, TEC Profit 180.05. Perfecto, vamos a hablar de la segunda empresa, Herbalife Nutrition. Es una cooperación global de marketing multinivel que desarrolla y vende suplementos dietéticos. La compañía fue fundada por Mark Hodge en 1980 y emplea a unas 8.900 personas en todo el mundo. La empresa está incorporada en la isla de Caimán, con su sede cooperativa ubicada en Los Ángeles, California. La empresa opera en 94 países a través de una red de aproximadamente 4.5 millones de distribuidores independientes y miembros. Se ha informado que sus productos causan daño hepático. La compañía ha sido criticada, entre otras, por el administrador de fondos de cobertura, Will Ackman, de Pershing Squad Capital, quien infirmó que Herbalife opera un certificado esquema piramidal. Después de tomar una posición corta de 1.000 millones de acciones de Herbalife, Herbalife acordó reestructurar fundamentalmente su negocio y pagar una multa de 200 millones de dólares como parte de un acuerdo en el año 2016 con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, tras las acusaciones de lo que se trataba de un esquema piramidal. En noviembre de 17, el fondo de cobertura de Ackman cerró su posición corta en Herbalife. Vamos a ver algunos productos. Los productos de Herbalife, Nutrition, incluyen batidos de proteínas y para bajar de peso, así como barras de proteínas, tés, aloe, vitaminas y productos de hidratación deportiva, energía y cuidado personal. El producto original de la compañía es el batido de proteínas Fórmula 1, un batido sustitutivo de comidas a base de soja. El producto debutó en 1980 y a partir de 2015 fue el producto más vendido de la compañía y representó casi el 30% de las ventas totales. Los productos de Herbalife se producen en las cinco instalaciones de fabricación de compañía de Estados Unidos y China, así como en socios de fabricación extranjeros. El proceso de producción de la empresa se basa en una estrategia de semilla a pienso, que la empresa inició en la década del 2010 y le permite rastrear donde se originaron los ingredientes y sus productos nutriciales. Desde el 2013, la empresa ha operado una instalación de extracción botánica en Shanshan, provincia de Human. La instalación produce extractos botánicos que incluyen tés, guaraná, manzanilla, brócoli y arandado para su uso en muchos de los productos de la empresa. Antes de procesar los extractos se someten a un programa de identificación botánica y se prueban varias veces a lo largo del proceso de producción. Las materias primas procesadas en las instalaciones de extracción se utilizan en todas las instalaciones de fabricación de marca de la empresa, así como sus socios. En 2015, el 58% de los productos nutriciales de la compañía se fabricaban en instalaciones propiedades de Herbalife. En China, las plantas de fabricación de la empresa se encuentran en Shanshu, Nangin. En los Estados Unidos, la empresa tiene instalaciones de fabricación en Lake Forest, California y Winston-Salem, Carolina del Norte. Las afirmaciones de Herbalife sobre los beneficios para la salud de su producto han sido objeto de escrutinio por parte de la comunidad médica, los consumidores y las agencias gubernamentales. En el 2008, Herbalife fue demandada después que las pruebas de laboratorio indicaron que los niveles de plomo en varios productos, Herbalife superaba la ley de estatal de California y podían provocar problemas hepáticos durante un periodo prolongado. La compañía encargó sus propias pruebas desde el laboratorio y descubrió que esos productos no contenían cantidades suficientes altas de plomo para requerir un esticado especial. Herbalife tiene una capacitación de 6.74 billones. Esto hace que Herbalife es la empresa más valiosa del mundo en 1932 por competencia de mercado, de acuerdo con nuestros datos. Perfecto. La operativa de Herbalife vamos a hacer venta y también Tech Profit a 53.10. Le vuelvo a repetir Venta Tech Profit 53.10 Y por último la empresa Rio Tinto Es una empresa europea entonces ahí no vamos a hacer una operativa de ejecución de mercado vamos a hacer un orden pendiente para que mañana se abra en el mercado europeo Rio Tinto es una multidireccional anglo-australiana y la segunda cooperación minera y de metales más grande del mundo detrás de BHP que produce mineral de hierro, cobre, diamantes, oro y uranio la empresa se fundó en 1876 cuando un consorcio multidireccional de inversores compró al gobierno español un complejo minero en el río Tinto en Huelva España desde entonces la empresa ha crecido a través de una larga serie de fusiones y adquisiciones hasta el 14 entre los líderes mundiales de la producción de muchos productos básicos incluido aluminio, mineral de hierro, cobre, uranio y diamantes aunque se centra principalmente en la extracción de minerales Rio Tinto también tiene importantes expresiones de refinación en particular para refinar bauxita y mineral de hierro Rio Tinto tiene oficinas centrales conjuntas en Londres Global y PLC y Marlworth Limited Australia Rio Tinto es una empresa que cotiza en la bolsa de valores de Londres donde es un componente de índice FTSE 100 y la bolsa de valores de Australia donde es un componente de índice SIPASX 200 además las acciones depositarias estadounidenses de la secundaria británica de Rio Tinto se cotizan en la bolsa de valores de Nueva York las cotizan en un total de tres bolsas de valores principales en 2020 Forward Globe 2000 Rio Tinto fue clasificada como la 114 empresa pública más grande del mundo historial y operativo luego de la compra de la mina de Rio Tinto la nueva propiedad construyó una serie de nuevas instalaciones de procesamiento y nuevas técnicas y mineras y expandió las actividades mineras de 1877 a 1821 la mina Rio Tinto fue el principal productor mundial de cobre desde 1870 hasta 1925 la empresa se centró internamente en la explotación total de la mina Rio Tinto prestando poca atención a las actividades de expansión o exploración fuera de España la compañía disfrutó de un gran éxito financiero hasta 1914 en conveniencia con los productos de pirita para controlar los precios del mercado sin embargo la primera guerra mundial y sus escuelas eliminaron efectivamente a Estados Unidos como un mercado viable para las piritas europeas lo que provocó una disminución de las prevenencias de la empresa la incapacidad de la empresa para diversificarse durante este periodo provocó el lento declive de la empresa entre las filas de las empresas mineras internacionales sin embargo esto cambió en 1925 cuando Sir Auclan-Geth sucedió a Lord Alfred Milmer como presidente Geth y el nuevo equipo directivo que instaló se centró en la diversificación de la estrategia de inversión de la empresa y la introducción de reformas organizativas y de marketing Geth llevó a la compañía a una serie de empresas conjuntos con clientes en el desarrollo de nuevas tecnologías así como en la exploración y el desarrollo de nuevas minas fuera de España entre 1925 y 1931 Wyss reclutó a dos directores J.N. Bachmann, director financiero y R.M. Preston, director comercial así como otros ejecutivos involucrados en asuntos técnicos y de otro tipo quizá lo más significativo fue la inversión de la compañía minas de cobre de Rodecia del Norte Bastard de Zambia que finalmente consolidó en Rojana Corporatio y estos y posteriormente esfuerzos de diversificación finalmente permitieron a la empresa diversificar en la mina Río Tinto en España en la década de 1950 el gobierno nacionalista de Franco había dificultado cada vez más la explotación de los recursos españoles en beneficio de los extranjeros Río Tinto Company apoyada por sus inversiones y tensiones pudo diversificar los tercios de sus operaciones españolas en 1950 y el resto de los años siguientes Capitulación de Río Tinto a partir de febrero de 2021 tiene una capitulación de mercado de 108.62 millones esto convierte a Río Tinto en las 131 empresas más valiosas del mundo por capitulación aquí la operativa que vamos a hacer va a ser orden pendiente o sea vamos a hacer un buy limit a 64 punto cero cincos repito buy limit Río Tinto Tex Profit 64 punto cero cincos ahora tenemos tiempo para hacer algunas preguntas escriban el chat por favor y la contestaré Patricia exacto buy limit 64 ese es el Tex Profit 64.05 yo voy a colocar aquí las apariciones voy a ver mis gráficos vamos a empezar con 10x Genomics vamos a hacer yo voy a hacer un lote voy a poner el Tex Profit a 180.05 y vender al mercado la segunda operación era de Herbalife también lo hice con un lote Tex Profit va a ser venta también 53.10 y vender al mercado y por último mi tercera operación con Río Tinto aquí vamos a hacer una orden pendiente o sea vamos a ir aquí donde dice ejecución de mercado orden pendiente buy limit al precio de 64.05 y colocar orden ¡Hasta por último!! ¡Hasta la controllare! ¡Hasta por fin! muy intensa dental pero efectivamente le darnos cada día de los 어디 el 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 perdón la conexión la operación de Río Tinto no la hagan hoy como es mercado europeo está cerrado, no se puede hacer ninguna operación recién mañana en hora europea ahí pueden hacer la operación y en vez de ser buy limit hagan compra a 64.05 si tiene alguna pregunta, consulta por favor, escriban en el chat quiero recordarles que dentro de poco hay otro webinario con Arnie Season con empresas de Walmart, Nestle Warwick Gold y Daimiar si no hay ninguna otra pregunta ese webinario también lo voy a dar yo y lo voy a hacer tengo que ir de urgencia entonces como jefe de asesores tengo que darlo yo que tengan éxito en esta operativa y bueno espero verlos en el próximo binario más tarde que tengo un excelente día y hablamos y lo voy a hacer y lo voy a hacer